Hola, buenas tardes. Estamos aquí en esta tarde promoviendo un evento solidario para ayudar a nuestra amiga Estela. Estela es una amiga muy querida para muchos de nosotros. Estamos aquí en la comunidad de Nolwood tratando de apoyarla debido a que Estela hace ya unos meses después de que nació su hijo. A ella se le desarrolló, se le complicó una situación muy delicada en su corazón. Ella le hace falta el oxígeno y a raíz de que tuvo a su hijo, ella ha tenido muchas dificultades y esto le ha causado a ella muchas hospitalizaciones. Ella ha tenido que ir al hospital estando internada por muchos días a la vez. Ella vive a dos horas de aquí, de esta área de Little Rock. Entonces, ella tiene que viajar continuamente también para citas médicas, etcétera. Estela es una mujer muy trabajadora, muy emprendedora. Ella es luchona, una excelente mamá, una excelente esposa, una excelente amiga. Entonces, a raíz de esta enfermedad, ella ya no ha podido continuar trabajando. Esto, pues, se les ha hecho más difícil a ella y a su esposo, pues, el proveer para el gasto, ¿no?, de todos los días. Entonces, como comunidad, como amigos de Estela, estamos aquí apoyando. Hay muchas personas involucradas organizando que tuvieron la iniciativa de hacer esto, pero ellas no pueden estar aquí el día de hoy, pero están todas corriendo de un lado a otro preparándose para el día de mañana para este evento que quieren tener en colaboración para apoyar a Estela y poder ayudarla a ella económicamente con esta situación que se le ha dificultado. Entonces, queremos usar este medio para poder promover el evento de mañana. Y aquí tenemos a nuestra amiga Esperanza, que nos va a dar más información de lo que va a ser el evento el día de mañana. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Ana Esperanza Alas, conocida por Mamá Pancha. Yo vivo aquí en las trailas de Nogu y es en la traila 331 que está junto, las trailas estas están junto aquí enseguida del mercadito, del mercado aquí conocido latino. Y pues, este, yo quiero hacerles una invitación, motivarlos a que colaboremos en, en esta causa, ya que pues Estela ha sido una gran amiga, mi clienta aquí de la venta de pupusas, aquí pues yo también me gano la vida aquí, gana aquí en, vendiendo aquí pues pupusas y algunas clases de comida. A base de eso, pues, este, me pidieron la comunidad guatemalteca, que yo los aprecio mucho porque pues me han apoyado a mí en, digamos, mis ventas. Ahora los motivo a que vengan a hacer aquí presencia para que, pues, compartan aquí monetariamente consumiendo. Aquí vamos a tener en venta rica, ricos platos de carne asada, pollito asado y las sabrosas pupusas salvadoreñas. Va a haber ensaladita, como les digo yo, una, una ensalada que nosotros le llamamos un refresco de piña que va con muchas frutas y aquí va a haber también atolito de lote, ¿verdad? Así es que aquí los esperamos. Vamos a tener una rifa también de una televisión de cuarenta y tres pulgadas y también vamos a rifar un, la, el número de la televisión vale cinco dólares y vamos a tener la rifa también de un cuadro de la Santa Cena, que eso cuesta dos dólares. Así es que, pues, los motivo a que vengan mañana a partir de las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde. Van a ser muy bien atendidos y la vamos a pasar muy bonito acá. Así es que aquí los esperamos y pasen un bendecido día y los esperamos, pues, con gran cariño y para que colaboremos a esta paisana. Muchas gracias. 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 Gracias.